En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido especialmente por estas intenciones. Día 25 Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte Contemplamos el corazón de Cristo obediente. Toda la vida de Jesús está bajo el signo de una perfecta obediencia a la voluntad del Padre, suprema y coeterna fuente de su ser. Uno solo es su poder y su gloria, una sola su sabiduría, es de recíproco su infinito amor. Por esta comunión de vida y de amor el Hijo se adhiere plenamente al proyecto del Padre, que quiere la salvación del hombre mediante el hombre. En la plenitud de los tiempos nace de la Virgen Madre con un corazón obediente para reparar el daño causado al género humano por el corazón desobediente de los primeros padres. Por esto, al entrar en el mundo, Cristo dice He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Obediencia es el nuevo nombre del amor. Los Evangelios nos muestran a Jesús en el transcurso de su vida, siempre dedicado a hacer la voluntad del Padre. A María y a José, que durante tres días afligidos lo buscan, Jesús les responde ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre? Toda su existencia está dominada por este Yo debo, que determina sus opciones y guía su actividad. A los discípulos dirá un día Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra y les enseñará a orar así. Padre nuestro Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Aprendamos del corazón de Jesús a hacer siempre y en todas las cosas la voluntad del Padre Y digamos con fe y confianza Corazón de Jesús Hecho obediente hasta la muerte Ten misericordia de nosotros Oh corazón de Jesús Corazón de amor Yo pongo toda mi confianza en ti Porque todo lo temo de mi flaqueza Pero todo lo espero de tu bondad En mi vida y en mi muerte En mis alegrías y mis penas En mi dicha y mis desgracias Siempre y en todo momento Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!